¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza Digitalizados. Seguimos recorriendo nuestro país en este proceso de digitalización de 100 pymes junto a Entel. En este episodio iremos hasta la zona sur de Santiago, la comuna de Puente Alto, para conocer el caso de la Sociedad Educacional San Alfonso. Ahí su directora, Jessica Quirós, ha logrado mantener conectados a los alumnos y pacientes durante esta pandemia. Y para eso tomamos contacto de inmediato con nuestro asesor, Inti Núñez. ¿Cómo estás, Inti? Gusto saludarte. Hola, Eduardo. Bien. Otro interesante desafío para este capítulo es un centro educacional. ¿Cómo se puede potenciar esto a través de la digitalización? Mira, en este momento todo lo que sea educación ha tenido que ser a distancia. Por lo tanto, se han tenido que adaptar al medio digital, tanto para dar las clases como para hacer los controles de cómo va avanzando la cosa, las evaluaciones. Claro. Por lo tanto, para todo el que esté en educación es un desafío esta pandemia. Bueno, vamos a ver entonces si Jessica, que se dedica a enseñar, esta vez abre su mente para aprender. Lindo desafío. Soy Jessica Quirós Núñez. Tengo 40 años. Soy profesora de educación diferencial y profesora fundadora del Centro Pedagógico Integral San Alfonso. En este lugar, nosotros tenemos tres servicios. Tenemos el jardín infantil inclusivo, un after school y un centro de terapias, donde atendemos principalmente a población que está dentro del trastorno del espectro autista, con fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales y educadores de diferencia. Por ahí, por el año 2005, yo trabajaba en la comuna de Ñuñoa, en una escuela municipal, pero me empezó a picar el vistito de querer hacer algo de manera autónoma, principalmente por los tiempos. Con apoyo de mi familia 100%, compramos esta casa. Las leyes habían cambiado y no nos dieron autorización para funcionar como escuela. En el año 2015, logro abrir jardín infantil inclusivo, que esa era mi tónica, era lo que me distinguía de cualquier otro jardín infantil de la comuna, porque en mi caso, yo iba a atender a todos los niños por igual. ¡Jéssica! ¡Hola, Inti! ¡Hola, hola! ¡Adelante, bienvenido! ¡Gracias! ¡Ahí! ¡Vamos! Eres mi primer invitado, Inti. Oye, veo que está bastante vacío. Desde el 13 de marzo, que no recibías. Te pegó fuerte la pandemia. ¿Sí? Sí, sumamente. Y ahora los niños están en la casa y se te fue el negocio. Así es. Ha sido, pero terrible. Me quiero pasear. ¿Paseamos? Sí, te muestro el lugar. Perfecto. Vamos, por allá. Vamos. Esta es la sala principal. Tuve que aquí implementar este sistema que... Este es tu nuevo... Es mi nueva sala de clases, donde yo logré un poco llegar a mis chiquillos a través de videos. En un canal de YouTube. ¡Qué bueno! Te reinventaste. Te estás reinventando. Claro, o sea, no quedó otra alternativa. La verdad es que fue algo súper complejo al principio. Yo me resistí. ¿Y funciona lo digital? ¿Funciona tu video? O sea, mis videos sí. Tienen bastante visión de los chicos, tienen visión de los papás. Los papás igual comparten. Así que, visitas tenemos. Esta es la sala en la que nosotros trabajamos las terapias. Terapia ocupacional, la fonoaudióloga y yo, profesora de educación diferencial, que estoy formada en el área de autismo y que trabajo terapia teach, metodología ABA. Buenito. Oye, te felicito. Está todo muy lindo. A mí lo que me interesa es hablar del negocio. Yo sé que suena duro. Pero es lo central para que esto se vuelva la vida, no sé, para que tú te proyectes, ¿sí? Así que, vamos a una oficina donde tú ves los papeles. ¿Cómo ha sido presentarte en el ambiente digital? Los videos los envío a través de WhatsApp, una lista de difusión a los papás. ¿Cuál es tu nombre ahí en YouTube? Es Centro Pedagógico Integral San Alfonso. ¿Cómo? Centro Pedagógico Integral San Alfonso. San Alfonso lleva el nombre de mi papá, que no está aquí a mi lado, ¿verdad? Y yo quise poner ese nombre porque sabía que con su compañía él me iba a fortalecer para enfrentar cualquier desafío que yo pudiera enfrentar en este negocio. Esto se tiene que reconvertir porque definitivamente tu oferta no es que haya perdido demanda. La gente sigue necesitando que los niños sean atendidos. Pero el punto es que ahora tú te tienes que presentar de otra manera, te tienes que presentar virtualmente. Exacto. Lo otro que me preocupa es que tú me dijiste que tengo 20 niños y además tengo educadoras que tienen que venir con audiólogas. ¿Cómo encajas todas esas piezas? Yo tengo un cuaderno en donde voy anotando los días y ahí voy haciendo las horas. Yo no sé si tú me habéis visto en videos anteriores de la temporada, pero yo como que no le tengo mucha buena a los cuadernos. Perdón. Perdón por tenerte este regalo. Mira, lo primero que vamos a hacer y que te va a ayudar mucho al orden y sobre todo a presentarte de nuevo, es que vamos a hacer una página web. Y una página web, un servicio que se llama Tu Vitrina. Ya. ¿Cuál es la gracia de esto? Que es una vitrina virtual. Ahí vas a poder poner tu canal de YouTube y después centralizar cómo tú le mandas a la gente tus mensajes. Ajá. Entonces te da un corazón de presentación que va a ser más poderoso y va a poder mostrar en todo su potencial esto. Me encanta la idea. Y lo otro es que me tienes que poner un nombre que realmente funcione y sea rápido para saber qué es lo que tú das. En este caso tendría que funcionar algo como CentroSanAlfonso.cl. No, no funciona. ¿No? Sácatelo a la mente. Si tú te encuentras con CentroSanAlfonso.cl. ¿Qué es? Es una sociedad de inversiones, son unos abogados. En el número 100 yo voy a pensar que es una profesora que está dando educación diferencial en Puente Alto. Por lo tanto quiero que lo pienses y te voy a dejar esa primera tarea. Ya, prefiero. Armar tu página virtual y presentar tu personalidad virtual que les sirva a los niños y a los padres que lo necesitan. Lo segundo es una agenda pro y esto te va a decir cuál es tu actividad que tú estás teniendo en tu empresa. Yo sé que son dos desafíos importantes. Por una parte quiero la vitrina armada y tu negocio que yo lo pueda ver, como tú lo estás viendo y todo. Y lo segundo es toda la actividad que estás haciendo y yo quiero verla en la agenda pro para empezar a dar ideas de cómo nos vamos a expandir. Este es uno de los negocios, de los sectores que sufrió mucho con la pandemia. Lo segundo es la capacidad de reinvención de estos empresarios, microempresarias tan valientes que vuelven y que la digitalización les ha dado la posibilidad de volver. Y por lo mismo es que la digitalización acá es el medio para volver a tener las cosas que nos merecemos y las empresas que nos merecemos. La gente ya no viene a verme aquí, entonces la gente necesita un lugar. Y creo que me dio dos cosas súper importantes, o sea, yo tenía un cuaderno súper arcaico tomando las agendas de mis pacientes con los distintos profesionales y el tema de agenda pro es algo muy, un plus que nos va a cambiar la historia en San Alfonso. Jessica tiene la tarea de crear el sitio web institucional del Centro Pedagógico San Alfonso, con la ayuda del servicio Vitrina. Junto con esto debe programar en Agenda Pro todas las clases y terapias. Paulina Hernández será la asesora en TEL que de manera voluntaria la acompañará durante este proceso de digitalización. Hola Paulina, ¿cómo estás? Bien y tú Jessica. Súper bien. ¿Cómo te fue con el INTI? Cuéntame. Oye, súper bien, simpático, vino acá, conversamos, me sugirió hacer una página web para poder centralizar un poco todo lo que estamos haciendo a través de redes sociales y que en el fondo estén en un solo lugar. Y también me sugirió una herramienta que tienen que se llama Agenda Pro. Ah, para que quise usar tu cuaderno para todo. Sí, casi le dio ataque cuando vio el cuaderno. Y también me dio la indicación de que en la página web estén subidos los videos que nosotros hacemos. Tendríamos que mirar el listado de la plataforma con los ejemplos de plantillas que tenemos para elegir. Para que en eso elijamos cuál puede ser la mejor plantilla a adaptar según las necesidades del Centro San Alfonso. Ya, perfecto. Yo creo que necesitamos escribir súper claro, como una llamada, un texto clarísimo que diga qué es lo que tú haces y cuál es tu marca. Y que marque la diferencia, digamos, de otros jardines, de otros centros de terapia. Y la otra herramienta, la de la Agenda Pro, claro, sería súper bueno para eliminarte ese cuaderno. Quizás va a haber que crear las fichas de tus pacientes y también las fichas de los terapeutas con que trabajas para que esté todo arriba y esté más fácil y centralizado y ordenado. Listo, Paulina. Genial, te pasaste. No, gracias a ti, Jessica, por permitirme ayudarte. Chau, chau. Chau. Me encuentro trabajando en todas las tareas que me recomendó Inti. Él sugirió que pudiera incorporar en la Agenda Pro toda la base de clientes que tenía San Alfonso y, por ende, también aquellos nuevos clientes que pudiéramos conquistar con nuestras terapias. Así es que es tarde, he trabajado harto. Además, nos juntamos con Paulina y con ella vimos que había que mejorar los textos de la página web, además de poner algunas fotografías que reflejaran todo el trabajo que nosotros estamos realizando, que hemos realizado con anterioridad también. Así es que me quedan buscar más fotos para poder subirlas a esta página web y que todo nos quede genial, genial, para que podamos mostrar el trabajo que estamos haciendo. Jessica sabe que la tecnología es clave para poder sacar adelante el Centro Pedagógico San Alfonso, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Dentro de poco veremos cómo su trabajo rendirá hasta lograr la digitalización.